En esta oportunidad vamos a explicar un tema que aparece en la página 119 del libro de Esmate de sexto grado que se llama Relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar el problema número 1 y el número 2 que ustedes tienen en su libro Pero antes de eso hay que tener presente chicos que el cociente, longitud de la circunferencia entre diámetro no depende del diámetro Se denota este número con la letra griega pi Y prácticamente podemos decir entonces chicos que la longitud de la circunferencia entre el diámetro Ese va a ser igual a pi Y así es como nosotros vamos a relacionar la longitud de la circunferencia y el diámetro No hay que perder de vista chicos La longitud De la circunferencia Lo vamos a poner abreviado Entre el diámetro Eso a que va a ser igual chicos Eso va a ser igual a pi Y eso es lo que vamos a ver En este momento Con esa relación Veamos Empezamos En el número 1 dice Con los datos de la circunferencia de la ilustración realiza el cociente O sea La longitud de la circunferencia entre diámetro y verifica que se cumple la relación Bueno Vamos a ver entonces Ocupando esta relación Aquí nos está diciendo que la longitud de la circunferencia ¿Quién es? Según el problema La longitud de la circunferencia es 62.8 O sea 62.8 centímetros Divida lo chico Entre el diámetro En este caso el diámetro ¿Quién es? El diámetro es 20 centímetros Y aquí vamos a obtener nosotros lo que es Pi Y ustedes saben que pi Equivale a 3.14 Bueno pues Simplificamos los centímetros chicos Y nos queda Divida 62.8 Entre 20 Y eso nos va a dar chicos 3.14 Que prácticamente sería el valor de pi Ya redondeado a la centésima Aproximadamente Bueno y ahí tenemos La primera relación Del numeral 1 Ahora vamos con el numeral 2 Con los datos del diámetro Y la longitud de la circunferencia De las ruedas De la carreta Verifica que se cumple la relación ¿Cuál? Bueno ya sabemos nosotros Longitud de la circunferencia En este caso ¿Quién es? 314 centímetros Aquí nos está dando chicos Lo vamos a dividir chicos Entre el diámetro ¿Quién es en este caso? Según el problema es 100 centímetros Y eso ¿A qué tiene que ser igual chicos? Tiene que ser igual a pi Bueno vienen ustedes Y lo hacen en su casita Dividan 314 Entre 100 Y eso les va a dar 3.14 Simplificamos los centímetros Y nos queda 3.14 pi Ya Redondeado A la centésima El valor De pi Y como pueden observar chicos Así hemos demostrado Prácticamente La relación Que tiene que ver Entre La longitud de la circunferencia Y el diámetro Bueno si te gustó el video Dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios ¡Gracias! ¡Gracias!